Familiares y amigos despidieron a Caterin Nicol López la tarde de este sábado, quien falleció durante la explosión de una venta de gas en Zacamil. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Jardines del Recuerdo, en San Salvador. Caterin se había graduado en 2015 como bachiller en diseño gráfico del Instituto Técnico Ricaldone. Era una joven apreciada por sus conocidos, sus amigos y compañeros han lamentado su muerte. Versiones detallan que Caterin iba dentro de una unidad del transporte colectivo de la Ruta 23 que circulaba por la zona al momento del estallido. Otras dos personas murieron y más de una decena resultaron con lesiones de diferente gravedad.